Secretos del cine Las cámaras fijas son tan importantes en la cinematografía actual como lo eran hace más de un siglo. En 1878 Edward Mybridge fue el primero en usar cámaras fijas para generar movimiento. Mybridge fue quien fotografió a un caballo en movimiento, empleando una serie de cámaras y esencialmente nos brindó los primeros estudios de movimiento de caballos, personas y esto sirvió de base para la tecnología del cine. Las películas eran en realidad series de fotografías tomadas en forma rápida, generalmente a un ritmo de 24 cuadros por segundo. Una vez que los cineastas descubrieron cómo captar el movimiento en una película, algunos concentraron su atención en crearlo filmando una sola imagen por vez. Ese proceso sería conocido como animación cuadro por cuadro. Es una técnica para hacer que un objeto inanimado se mueva como si tuviera vida. El mago convertido en cineasta George Belier tiene el crédito de varios efectos visuales innovadores, lo que incluye la animación cuadro por cuadro. Pero el ingenio del cineasta Willis O'Brien llevó la animación cuadro por cuadro a niveles superiores. Prácticamente inventó todo el vocabulario de las técnicas de animación cuadro por cuadro que conocemos hoy. Lo transformó no en una novedad, sino en una herramienta cinematográfica. Siguiendo los pasos de O'Brien, el director Ray Harryhausen perfeccionó el arte de la animación cuadro por cuadro. Trabajando con color Harryhausen pudo fusionar personajes animados con actores de carne y hueso. Lo notable es lo fluido que era el trabajo de cámara, aunque fueran series de primeros planos. Porque por entonces, no había modo de mover la cámara como lo hacemos hoy, con la tecnología digital. A pesar de los adelantos a través de los años, el proceso original de la animación cuadro por cuadro sigue siendo virtualmente el mismo. Esta es una gallina, la ponemos aquí, entonces la hacemos girar y la soltamos. Cuando los cineastas de Armand Animation en Inglaterra decidieron crear su primer largometraje de figuras de arcilla, quisieron permanecer fieles a este antiguo arte. Aunque tuvieran a su alcance la tecnología digital más moderna, los productores de Armand eligieron crear la mayor parte de pochitos en fuga, empleando la animación cuadro por cuadro tradicional. El animador mueve la figura y la fotografía justo a un cuadro. Toma una fotografía y es la vigésimo cuarta parte de un segundo. Vuelve a mover a la figura, fotografía otro cuadro y tenemos la duodécima parte de un segundo. Y por supuesto no solo está moviendo el brazo así, al mismo tiempo, el animador mueve la cabeza, quizá los dedos, quizá todo el cuerpo. Hacer estas cosas y reunir todos esos pequeños movimientos, ello brinda una animación uniforme. Deme una gallina y se lo mostraré. Mover a un personaje toma mucho tiempo. Durante los dos años que demandó la realización de pollitos en fuga, los animadores tuvieron que lidiar con 150 pollitos en una sola escena. El acceso era un gran problema. Estaban los pollitos allí alineados y los animadores tuvieron que gatear en el set, treparse a los edificios construidos, tomar a los personajes y luego reinsertarlos. Tuvimos que doblar a las figuras y colocamos puertas en algunos de los primeros sets para que el animador pudiera entrar, tomar al personaje, luego retroceder y cerrar la puerta. Tuvimos que cuidar cómo construimos el set. Necesitamos bases fuertes. Finalmente tuvimos que soldar estructuras de acero debajo de cada set y colocar una placa metálica. En parte porque los personajes en ocasiones eran sostenidos por redes negras. Teníamos unos 30 sets, quizás 20 filmando al mismo tiempo. Como máximo filmaban 90 segundos en una semana. También era importante reforzar a las figuras. En realidad usábamos una base con armazón metálico. Algo de fibra de vidrio, resina, que es mucho más liviana, con piel de silicona o látex por encima. Varias partes del cuerpo son desmontables para ser trabajadas con mayor facilidad o reemplazadas por completo. Las partes más usadas del personaje suelen ser la cabeza y las manos. Esta resina es un material muy versátil para modelar. Entonces, lo que el animador hacía a menudo era quitarle la cabeza para trabajar en ella más de cerca, porque hay muchos detalles que pueden apreciarse de cerca. ¡Vendo cielo! ¡Tienen a Ginger! Más allá de emplear la clásica animación cuadro por cuadro, los cineastas también recurrieron a otros efectos de cámara, incluso un proceso conocido como desdibujar el movimiento. ¡No lo hagas! Cuando se fotografiaba cada cuadro, el obturador de la cámara permanecía abierto y se fotografiaba un cuadro adicional. Lo que hacíamos era mover el objeto hacia atrás o hacia adelante para quitarlo de cuadro. Entonces, cuando se lo exponía, teníamos movimiento en ese cuadro. Al mover las figuras levemente, se eliminan algunos movimientos bruscos visibles para el ojo humano. Los animadores emplean entonces computadoras para controlar el movimiento mientras es filmado. Ahora empleamos la asistencia de video digital. Aún lo llamamos video, pero en realidad lo registramos en el disco rígido y el animador puede controlar la evolución de la imagen. El director puede mejorar una toma, volver a realizarla, hablar de ello con el animador, efectuar cualquier corrección necesaria simplemente para mejorar la toma. Con las computadoras, si se comete un error, se arregla ese cuadro. En lugar de retroceder y reanimar toda una secuencia, las computadoras son de gran utilidad.